Sí, bueno, la provincia ha entrado en lo que nosotros hemos llamado la fase 2 de la atención de la pandemia, que tiene que ver con que el requerimiento de camas para pacientes internados se ha aumentado. Ya las salas, digamos, de aislamiento que teníamos para dos pacientes, cuatro pacientes en los hospitales generales, han sido insuficientes. Así que, bueno, hemos decidido habilitar este piso del bloc nuevo de clínicas del centro de salud, con el objetivo de dar respiro también a los otros hospitales y poder internar acá exclusivamente pacientes con sospecha de cuadros respiratorios febriles, o sea, básicamente pacientes con influenza H1N1, con el objetivo también de poder centralizar en un solo lugar, de poder hacer una fuerte hincapié en lo que son las medidas de bioseguridad para el personal que trabaja en él, y bueno, y dar respuesta a esta realidad, que si bien en la provincia todavía no es muy importante, lo hemos visto en otras provincias y cómo está avanzando en Buenos Aires, etcétera, y bueno, tenemos que estar preparados para esta eventualidad. ¿Cuáles son las características de este piso? Bueno, son pisos destinados a clínicas médicas, tienen cerca de 40 camas, algunas camas en salas para cuidados intermedios, algunas habitaciones para cuidados críticos, inclusive con la posibilidad de transformarse en verdaderas unidades de terapia intensiva, si así lo requiriéramos. Esperemos que la menor cantidad de casos se internen y esperemos que de estos casos muy pocos requieran asistencia respiratoria, pero bueno, el tema es que tenemos que estar preparados para que esta eventualidad pueda aún ser asistida y no genere más problemas que esto. ¿Cuándo se pone en funcionamiento? ¿Desde cuándo reciben? Ahora, nosotros vamos a empezar ahora, por eso es que hemos venido ahora a la tarde, hoy, para que ya los pacientes que a veces teníamos en algunas guardias, no teníamos donde internarlos, puedan venir para acá.